La Ricarda, ¿no? Es un bien protegido. Sí, es lo que pretenden, o sea, ampliar la tercera pista a 500 metros, eso es lo que nos decía ENA que era su intención para realizar la inversión, y lo que supone es la destrucción directa de espacios naturales protegidos y destrucción de biodiversidad y una propuesta, en principio, solo sobre el papel, sin ningún estudio de impacto ambiental serio, en la que se proponen alternativas para reconvertir en espacios naturales unas zonas que la Generalitat de Cataluña ya ha dicho que se tienen que ampliar a requerimiento de la Comisión Europea, que hay una carta, no hace tantos meses, del mes de marzo, en la que nos dice que no se está cuidando debidamente el delta del Llobregat y que las medidas compensatorias derivadas de la anterior ampliación no están dando resultados. ¿La Administración habló con usted? ¿La Generalitat, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos una mesa institucional que convocó el presidente de la Generalitat porque, en primer lugar, ENA hacía negociaciones o intentaba hacer negociaciones bilaterales con las diferentes administraciones y la Generalitat, el presidente, yo creo que optó pues muy sabiamente en convocar conjuntamente a todas las instituciones afectadas para poder hablar sobre el asunto. Derivado de esa mesa institucional, se convocaron una serie de reuniones técnicas a las que acudió también el Ayuntamiento del Prat haciendo propuestas y presentando informes con respecto a lo que se nos planteaba desde ENA. Ese trabajo no ha concluido porque se dijo que continuaría en septiembre y nos encontramos un 2 de agosto con total clandestinidad en una reunión que no figura en las agendas públicas ni de la ministra ni del vicepresidente catalán y en la que, de repente, dicen que han llegado a un acuerdo insisto, sin que el resto de instituciones hayamos tenido nada que decir. Yo espero que va a decir el presidente aragonés al respecto. Muchas gracias.